muy bien bienvenidos muchachos al canal de rey mx espero que les guste esta batalla una batalla increíble muy difícil y reñida entre el once y el cabo espero que les guste por favor denle una manita arriba a este video suscríbanse a canal son nuevos y una noticia para todos los suscriptores seguiré poniendo contenido nuevo y fresco para ustedes para entretenerlos es el motivo del canal y sigan poniendo sus mejores batallas porque seguirán grabando esas batallas y las seguiré poniendo en el canal y muchachos no se los olvide poner sus comentarios abajo acuérdense que van a estar en los próximos vídeos les los saludos de ustedes y se los agradezco que están apoyando al canal se quedan con estas batallas espero que les guste gracias por ver el video ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!